En ESA pensamos en toda la familia. ¿Sabías que en nuestra página web hay un espacio muy especial para los más pequeños de la casa? Aquí te contamos cómo acceder. www.esa.com.co, opción Comunidad Portal Kids. Aquí tu hijo o hija puede aprender sobre el servicio de energía y sobre ESA con una miniserie web de comedia que narra las diferentes situaciones de la familia santandereana más divertida, los Buena Onda. Además, puede ayudarnos a colorear la energía de ESA, descargando material didáctico para desarrollar en casa y de esta manera estimular toda su creatividad. Jugar en línea es una tendencia a la que también nos unimos. Con guardianes de Buena Energía, los niños pueden ingresar a un espacio didáctico y educativo que los reta a recuperar pérdidas de energía y les enseña acerca del uso adecuado de este servicio. Y ahora que debemos estar más tiempo en casa, descarga parches, cables y escaleras y juega en familia. Asimismo, en el Portal Kids, los niños pueden encontrar un espacio donde pueden conocer cómo se genera la energía y cómo ESA ilumina su hogar. ¡ESA energía que transforma! ¡Esa energía que transforma! ¡Esa política! ¡Esta es con la Infinito Campus! ¡Esta es con la admiración! ¡Gracias!